Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Un hombre murió tras presuntamente intentar evitar que una mujer conduciera tomada. Ocurrió el lunes en Montevista, al oeste de Alamosa. Ara Martínez, de 21 años, enfrenta cargos de homicidio vehicular. La policía dice que la mujer estuvo en una pelea con la víctima, Kendrick Márquez, y que éste saltó al cofre del carro para evitar que manejara tomada. Las autoridades dicen que la conductora se estrelló contra un árbol matando a Márquez. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.